Muy buenos días. Sí, la verdad es que sobre todo cada vez se está profesionalizando más y cada vez hay más personal actuando en esta materia y es muy importante la seguridad en la isla de Tenerife y en el resto de las islas y demás, pero la verdad es que se está profesionalizando cada vez más y sobre todo en prevención del futuro, de la seguridad de las personas que cada vez somos más en esta isla. La isla de Tenerife está preparada, seguimos sobre todo trabajando mucho en prevención, estamos a través del Servicio Técnico de Protección Civil del Cabildo de Tenerife, que es la única isla de Tenerife que tiene Servicio Técnico de Protección Civil, eso es muy importante decirlo y destacarlo. Por ejemplo, en los planes de prevención que estamos trabajando del PAIF, el Plan Insular de Riesgo Volcánico, el Infotenc, el Programa Insular sobre Riesgos Forestales, y hablo por ejemplo del PAIF, que cuando hablamos de Prevención o de la Isla Preparada, el próximo año, final de año, realizamos a nivel europeo un proyecto que estamos varios países, desde Rumanía, Italia, Irlanda, Alemania, Suecia y España, Tenerife como representante de España en ese proyecto europeo, que es a través del Servicio Técnico de la Unión Europea, y trabajaremos sobre riesgos volcánicos. Habrán unas mesas de trabajo, trabajando con los municipios, esos planes de emergencias municipales, y concretamente en un municipio del arco noroeste de la isla de Tenerife, haremos un simulacro de riesgo volcánico, eso es prepararnos porque en un posible futuro puede haber, como pasó en La Palma, un evento de este tipo. Nuestra idea es trabajar por esa zona, en esa zona del arco noroeste de la isla, que puede ser que en un futuro pueda haber riesgo volcánico en esa zona, como el resto de la isla, seguro que en la isla somos islas volcánicas y puede pasar, pero entendemos que en esa zona es importante hacerlo, aunque estamos trabajando con todos los municipios de la isla para la implantación no solo del pipe, de riesgo volcánico, sino de sus planes de emergencias municipales. Sí, estamos trabajando en eso, en prevención de que pueda pasar, sobre todo en la seguridad de las personas, porque proteger ciertas infraestructuras en riesgo volcánico lo vimos en La Palma, que es prácticamente imposible, pero sí en la seguridad de las personas, en cómo tienen que evacuar, a qué zonas tienen que ir, dónde pueden ser los sitios, los lugares de reunión, que todas las personas lo tengan claro, todos los ciudadanos de los municipios, que tengan todas esas cosas claras y lo haremos de forma ordenada. Si es verdad que hoy por hoy el plan insular y a través de distintas, hablamos a través de Involcán, de IGN, ya tenemos el plan recoge unos tipos de semáforos de distintos niveles, nivel verde, nivel amarillo, nivel naranja, que es cuando se tiene que evacuar, pero mientras van subiendo esos niveles, antes de una posible erupción, ya vamos organizando todo, las evacuaciones, etcétera, etcétera, y por eso tenemos una isla preparada y unos profesionales, no solo en protección civil, sino vulcanólogos, geólogos, meteorólogos de la isla, que somos envidia de muchas partes del mundo. En años anteriores se han sacado, a través del Cabildo, ayudando a los municipios, de esos planes de emergencias municipales, y ahora es lo que estamos haciendo, implantar esos planes, desarrollarlos, y también los planes insulares, como vemos, el plan insular de riesgo volcánico, es uno de ellos de los que estamos trabajando más, y el Infoten, que esperamos en breve llevarlo a aprobación a Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, para poder estar más preparados aún así en los incendios que pueden llevarse a la isla de Tenerife. Al final, si hay una inundación, las brigadas forestales van a estar trabajando con bomberos de Tenerife y con las protecciones civiles. Como mismo pasó en el incendio forestal, no había colores, aunque hubiéramos amarillos, rojos, naranjas, azules, verdes, era un equipo completamente. Llegamos, nosotros llegamos a gestionar, por ejemplo, donde veíamos el nivel era en 900 comidas, 990, llegó a haber un día, casi mil personas trabajando para sofocar el incendio, digamos, desde la policía controlando las calles, las evacuaciones, protección civil, guardia civil, policía nacional, o en el monte, trabajando de la mano, tanto brigadas forestales, no solo los de aquí, sino las IRIF del Gobierno de Canarias, las IRIF del Estado, y bomberos de Tenerife, que los bomberos, hablamos que son bomberos urbanos, pero que ya cada día estamos trabajando y hemos seguido trabajando de la mano en formaciones o en distintos eventos, seguimos trabajando ahora de la mano conjuntamente, Brifor y bomberos de Tenerife. Exactamente 22 medios aéreos, yo creo que es la vez que más medios aéreos ha habido. Ahora mismo ya con el adelanto de la campaña de incendios que está realizando el Cabildo de Tenerife, que estamos ahora en pre-campaña y en breve, si no me equivoco, es el día 3, cuando comienza la campaña en sí de verano, pues ya tenemos, es la primera vez que Tenerife cuenta con un helicóptero todo el año, que antes solo estaban en campaña de verano los dos, y esta vez ya desde el área de medio natural se ha conseguido que esté el helicóptero todo el año y el otro helicóptero, el del Cabildo, que esté también en la campaña de verano, que ya está trabajando y luego aparte los del gobierno de Canarias, del Estado, que están trabajando ya en cualquier emergencia que suceda en la isla, lo hemos visto estos días, cualquier pequeño conato o cualquier salvamento en el mar, están rápidamente los helicópteros. Eso depende del Estado, lucharemos por eso, pero también por tener más helicópteros, por la orografía entendemos que en la mayoría de las zonas, zonas de barranco, nos viene, sí, bueno, depende de la zona, en el Valle de la Orotava, pues un hidroavión funciona muy bien, pero en el resto de zonas, la Centejo, partes del sur o del norte de la isla, el helicóptero, por la orografía, puede acceder más directamente, puede bajar el helicóptero y el avión, por la altura que tiene o que tiene que echar el agua, el elemento que suelte, pues la altura, pues el agua se dispersa más. Entonces, creemos que sí, pero también que creemos que tiene que haber, aunque sea solo en campaña, una base de hidroaviones en Tenerife también. Sí, seguiremos peleando por eso y por tener más helicópteros del Estado aquí en Tenerife, podemos depender que haya un, como mismo esperamos nosotros por hidroaviones o por helicópteros que vengan de península, también puede ser viceversa, entonces hay que repartir los medios acorde con toda España. Yo creo que el principal es asegurar la atención en tiempos de respuesta de las personas, por eso estamos proyectando sobre todo hacia la zona suroeste de la isla, en la zona de Guiedisora y Darona, porque ahora mismo los tiempos de respuesta, aunque llegamos bien, pero hay zonas, a lo mejor de Guiedisora, que se tarda 35 minutos en llegar, entonces esos tiempos somos los que vamos a mejorar y que ahora con la apertura de los parques provisionales, que esperamos que a mitad de este verano abramos el de Guiedisora y el próximo año el de Arona, parques provisionales, pues la atención sea en 3 minutos, en 7 minutos, en 11 minutos, por la situación ahora se responde desde Ico de los Vinos, desde el parque de San Miguel, llegar a esas zonas de Arona, de Guiedisora, Santiago de Alteide, pues tiene su trayecto. La verdad que no es problema de tráfico, porque sabemos que la preferencia de los vehículos de emergencia, con ese sentido no tenemos ningún problema, pero si la distancia tiene esos tiempos de respuesta, entonces creo que la proyección del consorcio va a ir por ahí, y luego ya, pues en tipos de formación, en nuevas tecnologías, en vehículos, si es verdad que vehículos de cuatro ruedas no hemos tenido problemas en la isla con un vehículo eléctrico, si con vehículos de dos ruedas, hablamos de alguna moto y patineta, si hemos tenido problemas, pero como cada vez hay más demanda de vehículos eléctricos, incluso de guaguas, entonces nos estamos preparando, estamos trabajando de manera transversal con el área de movilidad y carreteras, para formar tanto el personal de TICSA, como los propios bomberos que se formen en vehículos eléctricos, en las guaguas y demás, para poder actuar en cualquier emergencia futura, aunque ahora no la hemos tenido, pero tenemos que estar preparados. Prevención creo que es lo que es muy importante, y luego el personal, que llevamos un hito para ayudar a esa estabilización del personal y que esté en condiciones y cómodamente trabajando, ya que responden, están trabajando los 365 días del año y en sus turnos de 24 horas respondiendo a la seguridad de la ciudadanía de Tenerife. Pero por eso la ubicación de esos parques, que se ha hecho que son estudios técnicos, no es que yo lo diga, sino esos tiempos de respuesta con estos dos parques provisionales, que en el futuro estamos trabajando paralelamente, ya para que sean parques definitivos, tanto en Guía de Isora y en Arona, a la espera de que el Ayuntamiento de Arona no se da los terrenos para poder empezar a trabajar también con los parques definitivos de la isla. En la orografía, bueno, en un futuro también estamos viendo si en el Parque Nacional, aunque tiene sus medios propios también de respuesta al Parque Nacional, como también estamos teniendo no solo que actuemos en pequeños incendios o con atos o en vehículos, sino también en rescates en senderos, en el Parque Nacional, en los parques rurales, en el mar. Estos días hemos tenido en el sur de Tenerife el rescate de una persona en el mar por bomberos de Tenerife y bueno, creemos que con esa ubicación de los parques tenemos la respuesta idónea para toda la ciudadanía de Tenerife. La protección civil trabaja, como comentamos antes, desde los planes insulares del PAIF, del Infotén, como te comentaba, también en la formación de la mano de los ayuntamientos de la isla, con todas las asociaciones y agrupaciones de la isla de Tenerife. Concretamente, ahora mismo estamos dando formación a todas las protecciones civiles de la isla, desde el uso de defibriladores, al uso de tetras, de comunicación, o a la gestión de emergencias en grandes detenciones o localización, también como atender a personas en el medio natural, soporte vital básico en el medio natural, distintas formaciones que hacemos que la gente esté formada para la atención a la ciudadanía de la isla en todos los municipios de Tenerife. Sí es verdad que también tenemos un proyecto que creo muy bonito, que está empezando a salir y que esperamos sacarlo para el próximo año, que es ayudar a profesionalizar aún más a las protecciones civiles, pero, y a su vez ayudándolos laboralmente. Es decir, estamos trabajando con la Academia Canaria, con el Servicio Canario de Empleo, con FIFEDE, con varias áreas transversalmente del Cabildo de Tenerife. Así podemos desarrollar un certificado profesional en acciones de protección civil y, a su vez, profesionalizarlos a ellos, formarlos más y, a su vez, que puedan tener también una salida laboral. Es un proyecto que estamos trabajando, pues la verdad que creemos que va a ser muy bonito y va a ayudar también laboralmente a muchas personas. Hoy por hoy la coordinación es continua, estamos teniendo reuniones a nivel gobierno de Canarias y distintos cabildos, reuniones de Infoca, pues, no te digo cada 15 días, pero sí hace una semana tuvimos una y un mes antes hemos tenido otra, continuamente íbamos a seguir teniendo para seguirnos coordinando en los medios aéreos, en los medios terrestres, no solo en la respuesta en Tenerife, en la respuesta en el resto de islas también. Si hay un incendio, en el incendio en Tenerife, vinieron bomberos desde Gran Canaria, desde Fuerteventura, desde Lanzarote y distintos equipos, hablamos de helicópteros de otras islas, el ahí trato que está en La Gomera, que es del Estado, pues, todo eso lo estamos coordinando ya, vemos, sabemos, tenemos a disposición el personal que tiene cada isla y para poder, en cualquier emergencia que tenga La Palma, Tenerife, Gran Canaria, poder ir a apoyarlos. La coordinación en Tenerife, concretamente, la llevamos desde el SECOPIN, que la verdad que ha sido una apuesta de nuestra Presidenta y nuestra Consejera por el SECOPIN de Tenerife, en la mejora desde las antenas que estamos instalando, que nos dimos cuenta en el incendio, el problema que se tiene en comunicaciones por todos los equipos que allí trabajan, hablamos desde los gestores del SECOPIN que llevan temas forestales, bomberos de Tenerife, el área de carreteras tiene un puesto espejo allí para cualquier emergencia o incidencia, o incluso es un puesto espejo para si ellos tienen un problema en el centro insular de carreteras, puedan gestionarlo desde allí, el propio 112 tiene un puesto espejo ya a la cama de instalarlo, en el SECOPIN de Tenerife, que si también tienen un problema, se le caen las líneas en el 112, pueden subir al SECOPIN, y es un puesto espejo que realizan la misma fusión desde allí. Bomberos de Tenerife, que también decir que somos la única isla que tenemos gestores de bomberos en el 112 Canarias, que es de respuesta inmediata, la isla de Tenerife es el único que los tiene, en los puestos que tenemos allí, hemos instaurado equipos para el sistema geográfico del Cabildo, para sistemas meteorológicos, además acabamos de adjudicar esta semana en el Consejo de Gobierno la redacción del visor meteo Tenerife para mejorar esas acciones, y te lo digo a modo de ejemplo, cuando tuvimos el, que pongo ese ejemplo, el incendio en la planta de descompostaje en Arona, dependiendo, según los informes meteorológicos, según la velocidad del viento, pues se intensifica los trabajos, pues se ralentiza, pues todo eso es lo que buscamos con este visor meteo, y todo eso es lo que estamos trabajando en el Secopin, el gestor a través del área de innovación, que va relacionado con satélites, también con nuestro compañero Juanjo y su equipo, trabajando en ese gestor de incidentes, con cámaras también infrarrojos para el tema de incendios, la verdad que se le está dando un cambio a Secopin y a la respuesta a las emergencias en Tenerife, es una apuesta decidida desde nuestra presidenta, que trabajaremos en eso de forma de duda para mejorar y responder a los ciudadanos de Tenerife en las mismas condiciones. Es muy, voy a decirlo así, asiduo el que tengamos fenómenos meteorológicos adversos y por eso tenemos a profesionales como Vicky Palma mismo que está trabajando con nosotros, un fichaje también importante para nosotros y podemos prever las subidas de las mareas, los distintos tipos de lluvias, aunque la verdad que si se hubieran más poder preverlos, todo ese trabajo se está haciendo y lo tenemos previsto y la ciudadanía de Tenerife puede sentirse tranquila y seguro por los equipos profesionales que tiene detrás de la isla trabajando. Cada día se renuevan los materiales del personal para trabajar con las últimas tecnologías y los últimos modelos de todo tipo y sobre todo los profesionales que se dedican en cuerpo y alma a defender, a trabajar por la ciudadanía de Tenerife. Lo hemos visto y lo comprobamos día a día, aunque no hayan emergencias, esas prácticas que hacen ellos, ese trabajo diario, en mantener sus equipos y estar preparados en formación, estar preparados para poder responder a la ciudadanía.